Estamos en el área de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Central de la Fuerza Aérea. El licenciado Marco Nolasco nos introduce en este importante servicio hospitalario. Licenciado, ¿qué cantidad de pacientes atienden constantemente? Aproximadamente por día estamos atendiendo entre 25 a 35 pacientes por día. ¿Qué especialidades y a quiénes están atendiendo en esta área? Para empezar, este servicio pertenece a Medicina Física y Rehabilitación. Es un anexo en donde se atienden pacientes específicamente neuroquirúrgicos, neurológicos y misceláneas. Entre los pacientes neuroquirúrgicos atendemos a los pacientes con lesiones posoperatorias, ya sea a nivel cerebral como a nivel de columna vertebral, así como también en neurología pacientes con diagnósticos ya sea de parálisis, hemislegías, paraplegías, parecias y todo lo que es trastornos de la columna vertebral. Como ustedes comprenderán, toda lesión neurológica necesita de la repetición. La lesión neurológica se característica porque hay una interrupción entre lo que es la comunicación entre el cerebro y el músculo. Lo que hacemos nosotros en la repetición es procurar modificar, guiar en forma idónea el ejercicio hasta que llegue a su recuperación, ya sea en forma parcial o completa. Pero el objetivo principal, lograr que ese paciente sea independiente. Debe de haber una importante conexión entre el tratante y el paciente, ¿cierto? Efectivamente. Lo que se necesita para la recuperación del paciente es la empatía, una buena relación entre paciente y terapéutica. Como ustedes comprenderán, si el paciente no hay un buen trabajo en la parte comunicación, o sea, en relación de trato con el paciente, la recuperación va a ser más lenta y tal vez podríamos decir imposible. ¿Hay una relación entre la recuperación emocional y la recuperación física netamente? Efectivamente. Como ustedes comprenderán, y le vuelvo a recalcar, la relación es parte de la recuperación, como ustedes comprenderán. Pero el estrés de ánimo, el paciente, basta que mueva un dedo y es el pilar para que esta recuperación pueda ser exitosa. Todo dependerá de la motivación y esta motivación va a encaminar a que el estrés de ánimo también se eleve y le ponga énfasis a nuestro trabajo. A continuación voy a explicar el manejo de este equipo en el paciente en estado posquirúrgico. Y como comprenderán, la paciente posópera de columna tiene un tratamiento relativamente, entre comillas, largo, relativamente largo, hasta su fase de recuperación completa, hasta que pueda hacer sus actividades o la vida diaria. Bueno, entonces, lo que queremos nosotros es tratar de reducir el dolor con un agente físico y luego el complemento va a ser la quinesio, en pocas palabras, los ejercicios físicos. Pero dentro de los ejercicios también tienen que estar acostumbrados o enseñarles, por favor, lo que es el saber trabajar en casa, cómo dormir, cómo sus actividades, y sobre todo, cómo trasladarse. El uso de las changletas para un paciente posquirúrgico puede ser perjudicial y puede retrasar su proceso de recuperación. Nosotros le decimos electroterapia y dentro de la electroterapia existen varias alternativas para utilizar. En este caso, a la paciente voy a programar sus corrientes. Sus corrientes tienen como finalidad bloquear el dolor y tratar de reducirle y prepararla para que ella pueda trabajar. Generalmente, nosotros acostumbramos a colocar las corrientes analgésicas después de una semana a semana y media de lactoquirúrgico. Entonces, tenemos que pecar al paciente y concientizarlo. Le va a doler a tal magnitud que es normal. Si sucede esto, le trabajamos con otro agente físico que podría hacer hielo. Pero, mientras tanto, en casa es el tratamiento con hielo y acá trabajamos con las corrientes analgésicas. Si bien es cierto, los agentes físicos son complementos dentro del proceso de la recuperación del paciente, acá en el servicio de medicina física de recreción, en el servicio de hospitalizados, le damos también bastante énfasis al ejercicio físico, en este caso de la quinesioterapia. ¿Por qué? Porque si el paciente es de provincia, porque hay muchos pacientes que vienen de provincia, y nosotros nos acostumbramos a trabajar con las corrientes analgésicas, cuando lleguen a provincia de repente no van a encontrar esos equipos que le puedan brindar ese tipo de ayuda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, reforzamos la pared, tanto anterior como posterior, de tal manera de que ese ejercicio, esa fuerza muscular recuperada, la va a aliviar y va a tener buenos resultados en el paciente posquirúrgico. ¿Hay una recomendación final para los pacientes que se acercan a tenerse con ustedes? En realidad, la terapia, nosotros, en mis técnicos, es una terapia excelente. ¿Por qué? Porque los resultados se van a ver en forma gradual, lenta y progresiva. Pues yo digo a los pacientes, en mi recomendación personal, bastante paciencia, bastante colaboración, bastante entrega, que los resultados se van a ver al finalizar el tratamiento. Licenciado, muy agradecido por atendernos en TVFAM. Muchísimas gracias. Y los pacientes, por favor, tomar conciencia acerca de un tema importante en nuestras vidas.